Vengamos a entrar en la Sagrada Familia y conozco un turista, un guido turista. ¿Qué vemos? Una interpretación es la science ficción, está el Atlantido, un pequeño alien, una science ficción. Es muy impresionante como edificio. Sí, es un piliado y están los árboles, la vegetación, la biología, la vida, la naturaleza. Sí, sí, sí. Los árboles. ¿Y la música? Es muy bien. Yo prefiero la mano negra de Manu Chao. ¿Manu Chao está aquí? Sí. Perdón. Vamos a entrar en Manu Chao. En la parte central de esta puerta de bronce se puede leer en catalán el Padre Nuestro Enterro y en los lados, en sus cuestras lenguas diferentes, la frase de esta plégaría, nuestro pan de cada día, danosle hoy. Y es un turista de creu. A banda y banda del creuer, las estructuras de Josep y María completan la Sagrada Familia. L'arquitectura de Gauquín no tiene precedentes. Está generada por unas estructuras, formas y geometries noves, pero de una gran lógica inspiradas en la naturaleza. A entender los vincularios, las inspiraciones y la relación que Gaudi establece continuamente con él que él llamaba el Gran Libro de la Naturaleza. El Gran Libro siempre abierto y que es necesario esforzarse en él es el de la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.